Amor, amor, ¿en dónde estás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, tú me haces falta Y esto es El Sabor del Grupo La que te hace saber en la cumbia, el odio en el canal ¡Panama! Amor, amor, ¿en dónde estás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, tú me haces falta Amor, amor, ¿en dónde estás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, tú me haces falta Cuida que nadie te haga daño, nadie te cause algún dolor Nunca sufras un desengaño, nadie te rompa el corazón ¡Y gózalo! ¡Balán Guerrero! ¡Uepa, uepa! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Y que venga ese sabor! ¡Y nuevamente! ¡La caja bacana! Y vamos a bailar y vamos a gozar Amor, amor, ¿en dónde estás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, tú me haces falta Amor, amor, ¿en dónde estás? Amor, amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, tú me haces falta Cuida que nadie te haga daño Nadie te cause algún dolor Nunca sufras un desengaño Nadie te rompa el corazón Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor